¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que se plantea es empezar a construir un fondo contingente para desastres mayores. Y esos son esos 3 mil millones que son para atender la emergencia y para atender los primeros pasos. De la reconstrucción, porque eso no va a ser nada respecto a la... Gabriel, no de la reconstrucción, atender los primeros pasos. Fíjate, te pongo un ejemplo sencillito. ¿Cuánto te imaginas que vale el declarar un día de gratuidad del metro? El transporte público. ¿Cuánto cuesta? 40 millones de pesos al día. Entonces, ¿estuvo operando una semana sin costa? Estuvo operando, no sé si fue una semana exacta, pero estuvo operando. Y así el M1 y Metrobús. En fin, no, por supuesto que se necesitan fondos contingentes para atender las emergencias que son parte natural de una familia, de una persona, de una ciudad, de un país. Y se necesita generar todos los elementos y todas las previsiones para poder atenderlas. Ahora bien, la parte de reconstruir y que yo te diría, creo que en esta ciudad más que hablar de reconstruir, porque reconstruir te lleva a volver a ser lo que ya hay. Creo que en esta ciudad tenemos que hablar de construir y transformar. Tenemos que hablar de que cada una de estas dolorosas situaciones nos deben de llevar a algo mejor, algo mejor, dar un paso adelante. Está bien, el punto es que no podíamos saber cuándo, pero sabíamos qué iba a pasar. Es decir, sabemos dónde estamos parados, sabemos sobre qué tierra construimos nuestros hogares. Y uno tiene un poco la sensación de que las normas se habían relajado. Entiendo que no eres el encargado de contestarme sobre cómo se construye en esta ciudad, pero entiendo también que parecíamos como estar desprevenidos, digamos. Mira, Gabriel, yo tengo una idea diferente en ello. A ver. Primero, sí, qué duda cabe que vivimos en una de las ciudades que está plantada sobre una de las zonas sísmicas relevantes en el mundo. Segundo, que construimos una ciudad sobre cinco grandes lagos y que los desecamos hace 500 años. Dicho ello, pues tenemos una parte importante de la zona central construida sobre tierra blanda. Pero creo que en 1985, qué duda cabe, fue un periodo de aprendizaje relevante, que las normas de construcción de esta ciudad cambiaron completamente a partir del 85 y que en mucho de nuestra construcción eso se ha respetado, salvo... Hay una sutileza en tu palabra y es en mucho, pero que implica que no en todo. A ver, seríamos ingenuos si dijéramos que no ha habido abusos y corrupción en algún espacio de lo que se ha desarrollado en esta ciudad. Digo, hay que decirlo con todas sus letras y creo que hay que decirlo con firmeza para el planteamiento de futuro, pero en general esta ciudad está construida mucho mejor de la ciudad que teníamos previo a 1985. Eso sin duda. Y segundo, yo te diría que al revisar con los expertos las normas de construcción actuales, todavía no ha habido un fenómeno natural que las supere. Es decir, toca y será tarea de la ciudad, de los científicos, de los especialistas, revisar nuestras actuales normas de construcción. Pero yo estoy cierto por lo primero que tenemos a nuestro alcance que esas normas de construcción están a la altura de los desastres que hasta hoy se han tenido. Ahora, insisto y creo que es bien importante decirlo con todas sus letras, el que exista la norma no quiere decir que todos la cumplan y que no haya corrupción o trampas. Y hay que decirlo así, que pueden permitir o pudieron permitir construcciones donde no se deben, como no se deben o con materiales que no se deben. Hablemos de qué va a pasar de aquí en adelante. Hay una serie de programas del gobierno que no te invité para que le hagas propaganda, sino para que las personas que nos ven sepan cómo acceder a ellos. Quiero saber, primero, ¿qué tipo de apoyo a los comerciantes? Mira, Gabriel, hasta el momento tenemos identificados cerca de mil negocios en las zonas de afectación que pudieran tener algún daño. Llevamos un levantamiento físico en donde 955 negocios presentan algún tipo de daño. Estos negocios emplean más o menos 8 mil personas. Para ellos se anunció un programa de financiamiento que va de los 9 mil pesos, los negocios más modestos, la tienda de abarrote, la papelería, la estética, hasta 3 millones de pesos de financiamiento para negocios un poquito más grandes, una pequeña fábrica, un pequeño taller, un consultorio dental, en fin, lo que se pueda requerir. Y este financiamiento puede ser para reponer inventario del flujo. ¿Es un préstamo? Es un crédito, es un crédito con condiciones muy, muy blandas, como se llama, pero es el mecanismo para que los negocios se reactiven. O bien si el negocio tuvo una pérdida total para poder reubicar un nuevo local, o bien si el negocio tiene daños que necesitan ser reparados para que se puedan hacer. Hablemos de las oleadas del mercado inmobiliario. Sabemos todos que la Roma y la Condesa después de 1985 sufrieron un gran bajón inmobiliario y vimos como en los últimos probablemente 15 o 20 años experimentó un auge, es decir, precios exorbitantes, la verdad. Y ahora nos estamos encontrando con un nuevo golpe de la naturaleza en ese mismo lugar con consecuencias probablemente parecidas a las de 1985. El delegado de la Cuauhtémoc dijo que quiere exención de impuestos para los damnificados y un sistema de promoción para que la gente no abandone la zona. ¿Qué pasará? Mira, yo creo que hay que ser prudentes y hay que ver qué va a suceder en esta zona. La mayor parte de la colonia Condesa de la Roma está de pie, vive mucha gente, hay mucha actividad económica y creo que lo que hay que ver es con seguridad y con la procuración de que los inmuebles afectados, los que colapsaron por supuesto, pero los afectados estén en condiciones seguras, yo creo que con las mediciones necesarias sigue siendo una zona potentísima para nuestra ciudad. Y yo te diría, Gabriel, creo que lo más, el mensaje más importante en esta parte que tú decías de cómo reactivar o cómo incentivar es regresemos, regresemos a consumir, regresemos a caminar. El sector turismo necesita que quienes nos están escuchando fuera de la ciudad y tenían viajes planeados para visitar la ciudad, que lo hagan. La Ciudad de México está de pie, qué duda cabe que con tristeza, con dolor, que seguimos todos los días viviendo un duelo muy profundo, pero que al mismo tiempo estamos de pie, que los espectáculos siguen, que la vida cotidiana, que los restaurantes, que los museos están abiertos, necesitamos que la vida económica y social se normalice lo más rápido posible, incluyendo en las zonas afectadas. Por último, ya sabemos que esos primeros 3 mil millones del fondo alcanzarán apenas para empezar y que será por el momento casi incalculable, digamos, el monto de la reconstrucción de la ciudad. Pero sucede que tu mandato, el mandato del jefe de gobierno se termina en menos de un año, o en un año. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a quedar garantizado esto? Mira, desde la primera semana, Gabriel, el jefe de gobierno, firmó un decreto para crear una comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, que tiene como uno de sus propósitos enviar una ley con el mismo propósito, con el mismo fin a la Asamblea Legislativa, para que las tareas y los programas de, insisto, recuperación y transformación de nuestra ciudad sean a mediano plazo. Aquí tenemos que pensar que por lo menos los siguientes 2, 3 años de vida de la ciudad van a estar enfocados en una parte importante a esa recuperación e insistiría yo mucho en la palabra transformación, porque la dolorosa tragedia tiene que traernos oportunidades de replantear muchos de nuestros temas de futuro urbano de la ciudad. Supongo que para eso, para el replanteo del futuro urbano de la ciudad, está la comisión de científicos que acaba de instaurarse con las casas de estudio más importantes de la ciudad, y un subsidio de 40 millones para investigación. El jefe de gobierno lo que decía, y creo que es muy correcto, es todo lo que hagamos, todo lo que propongamos, tiene que estar soportado sobre las bases de la ciencia. Y la ciencia se hace en nuestras instituciones académicas, por ello se convocó y aceptaron participar en una comisión científica para la ciudad, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, la UAM, el Colegio de México, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, para pensar que lo más importante de la inteligencia académica científica de nuestro país, esté enfocado en que planeemos el futuro de manera no solo adecuada, sino en bases. Ojalá que así sea. A la robustez científica. Quería invitarte para que tengamos esta charla y para decirles a todos ustedes que nos vamos a levantar de esta, como siempre. Sí, me parece muy relevante este mensaje. Esta ciudad está de pie, México está de pie, y necesitamos, mientras seguimos el duelo, trabajar con toda firmeza para recuperar lo antes posible nuestra normalidad económica, social y la tranquilidad que podamos en los hogares. Y creo que ese es el llamado en este momento. Hasta la próxima. Hasta la próxima.